¿Firme, trabaje, como se supone? ¿Ustedes tomarán en consideración eso? Los líderes magisteriales también han tenido problemas de sindicatura, así es que eso no está ajeno a lo que son los gremios del magisterio. Pero a mí lo que me preocupa es lo que acontece en el salón de clase. A mí lo que me preocupa es lo que el niño lleva a su hogar, luego de haber estado todo un día en un salón de clase. Me preocupa lo que piensa su mamá, su papá, sobre el aprendizaje de su niño. Eso es lo que me preocupa y en esa dirección es que yo estoy mirando para tener una respuesta correcta y adecuada para atender esos reclamos de la familia puertorriqueña, de una mejor educación. ¿Cómo el Senado va a atender, en el caso del gasoducto, las quejas que se están dando, sectores que lo que indican es que el temor es de las expropiaciones que se vayan a dar durante el proceso. ¿Cómo el Senado va a atender esta situación cuando comience el proyecto como tal? Vamos a estar atentos y a escuchar cualquier planteamiento que tengan a bien hacer. Con fundamento. Hay gente que sencillamente se opone a todo. Hay gente que sencillamente se han convertido en rebeldes sin causa. Pero planteamientos serios, fundamentados, que en honor a la verdad tengan como fin último la protección de nuestro ambiente, de nuestra familia, de nuestra seguridad, a eso nos atenderemos porque entendemos que corresponde así hacer. ¿Qué tal le han parecido las manifestaciones que ha desarrollado el alcalde de la municipio de Aresiva en contra del gasoducto y en contra también del gobierno de la institución? Cada alcalde y cada alcaldesa puede hacer la expresión que quiera y asume la responsabilidad por sus declaraciones, como las asume el gobernador, como las asume cada senador y senadora, cada representante y cada funcionario. ¿Pero podría estar amenazado el alcalde dentro del partido por estas declaraciones? Tendría que preguntárselo a él. Por lo menos yo no me siento amenazado dentro del partido. ¿Pero tiene fundamento la oposición, por lo menos en el caso del gasoducto? ¿Tiene fundamento esa oposición? Bueno, cuando se inicie todo este proceso formalmente, examinaremos con detenimiento cualquier planteamiento y lo atenderemos, lo atenderemos. Cuando tenga la razón, así lo haremos saber y si entendemos que no tiene razón, también lo haremos como hemos hecho en el pasado. ¿Ha hablado con el alcalde de Aresivo referente a estas controversias? Hablé con el alcalde de Aresivo hace unos días y él tiene unos planteamientos que vamos a discutir con él y con otros alcaldes. He hablado con el alcalde de Peñuela, he hablado con varios alcaldes y alcaldesas de la zona. Y pues vamos a escuchar lo que tengan que decir. Yo estoy seguro que mediante el diálogo se puede conseguir una solución viable para todas las partes. ¿Usted se une a las expresiones de Hugo Pérez de que nadie va a retar al gobernador y a Pedro Icí para las próximas papeles? Antes de que Hugo Pérez dijera eso, el cálculo del senado del PNP respaldó a Luis Portuño y a Pedro Icí para la reelección. Así es que yo creo que eso habla más que cualquier otra... ¿Dónde está usted? ¿Dónde está usted en esa papeleta? ¿En qué papeleta? ¿En la verdad del 2012? Yo me propongo correrle nuevamente al senado por acumulación. ¿Algunos han planteado que la plancha de diversos candidatos de cara a esa convención en la asamblea se debía a una pugna de poderes de si los favorecen usted o son favorecidos por usted o por el gobernador? Bueno, yo lo que puedo decirte a ti es que hay gente que vive con paranoia, hay gente que parece que bajo los efectos de algún alucinógeno pues viven con algún grado de paranoia y se pasan haciendo su planteamiento. Hemos escuchado en el Partido Popular todo lo que ha estado aconteciendo precisamente entre los candidatos que se mencionan dentro del Partido Popular. Eso ocurre en todos los partidos. El día que yo quiera aspirar al gobernador yo lo digo. El día que yo quiera desistir de cualquier expresión política yo lo digo. No tengo por qué ocultarlo. Mi candidato a gobernador se llama Luis Fortuño. Mi candidato a comisionado se llama Pedro Peluisi. Lo he estado diciendo en innumerables ocasiones. Pero en el mundo de la política hay gente que es paranoica. Y no le responde a querer controlar el PNP, el poner candidatos en esas posiciones de liderazgo. Mira, qué bueno que tú me haces esa pregunta. Mujeres, servidores públicos, juventud y presidentes no alcaldes. Son cuatro sillas en el directorio que tiene sobre 40 y más de 30 son de confianza del presidente del PNP. Así que irrespectivamente de quién sea electo en esas posiciones, el presidente del PNP tiene control porque por ejemplo los 14 directores regionales ahí nada más son de confianza del presidente. Así que el directorio es un organismo que por su naturaleza, por su estructura, responderá siempre al presidente del PNP. Yo he visto asambleas decir una cosa y el pueblo decir otra. He visto directorios a tomar una postura y la asamblea tomar otra y el pueblo otra distinta. El pueblo de cada partido, ¿verdad? Refiriéndome a los electores bonafíes del partido. Así que hay gente que le quita el sueño en eso. A mí no. Y creo que cada PNP, que cada progresista, que cada estadista como yo debe enfocarse en que se cumpla el compromiso programático que contragimos con el pueblo en la pasada elección. Y debe dejarse de insinuaciones o especulaciones. Por supuesto que en la carrera de la presidencia de la mujer hay una compañera del Senado aspirando pues obvio que los senadores van a respaldarla como espero yo que la presidenta de la Cámara respalde a la representante que está aspirando. Eso no quiere decir que hay una controversia entre la compañera presidenta de la Cámara y yo. Eso no quiere decir que hay una controversia entre el gobernador y yo o entre cualquier otro compañero y yo. Claro que no. Yo tengo una compañera, Ichamar Peña, que es una persona inteligente, que es una persona con las capacidades que decidió aspirar. Bueno, pues siendo una compañera senadora, pues el senador avala la ayuda, ¿verdad? Y eso no va en perjuicio de ninguna otra persona que quiera aspirar. Lo que pasa es que hay gente que quiere empolarizar esto. Y yo le repito, si alguien con paranoia o bajo los efectos de algún alucinógeno, bueno, pues allá ellos. Eso no me corresponde a mí. Yo estoy tranquilo enfocándome en lo que me corresponde como presidente del senador. Hay gente que habla que, fortuño, fortuño, el senado ha aprobado todas las iniciativas del gobernador. Todas. Programáticamente.